Vamos un momentito a San Sensho, que estamos en directo y así nos lo cuentas tú y ubicamos, porque el rey se encuentra, el rey emérito se encuentra en allí. Y Úrsula Lorenzo además es de las pocas que ha podido ver al rey en estas últimas horas, no sé si se ha salido esta mañana, Úrsula. No, esta mañana desde que estamos aquí no ha salido y además parece previsible que no lo vaya a hacer al menos, pues eso, en estos próximos minutos o en un corto espacio de tiempo, porque a quien sí hemos visto salir de la casa es a Pedro Campos y como sabéis es habitual que cuando abandona esta vivienda, Juan Carlos lo haga acompañado de su amigo y anfitrión, así que él ha salido solo, poco después además ha salido también la mujer de Pedro Campos, por lo tanto imaginamos que por ahora no sabemos si había alguna previsión o si tenía intención de hacer alguna salida esta mañana, pero es posible que también toda la polémica generada pues por el momento le haya hecho mantenerse en el interior de la vivienda, además en estas últimas horas pues lo que hemos sabido es que su entorno precisamente pues estaría bastante enfadado, incluso cabreado se ha llegado a decir porque todas estas informaciones parece que le pillan siempre en unas visitas, en las visitas que hace España y están un poco enfadados por estas publicaciones. Pues eso mismo es lo que le llega a Pilar, ¿no? Que está muy molesto por ahí. A ver, molesto por la publicación de las fotos, es lo que me dicen, esa es la palabra que utilizan, molesto, pero tranquilo, tranquilo. Y luego digo, ¿va a emprender algún tipo de acciones legales bien contra la publicación, bien contra el hermano de Sofía, bien contra...? Me dicen, no, de momento no se plantea emprender ningún tipo de acciones legales, no lo ha hecho nunca, me dicen también. ¿Él siente que se le haya hecho un chantaje? Espera, ahora voy ahí, ahora voy ahí. Pero el señor no puede entrar en eso. Y me dicen, obviamente son un delito porque forman parte de la intimidad, tontos no son. ¿Creen que hay más? Me dicen. Más fotos. Más fotos, más material. Y quieren estar expectantes a ver qué pasa, en caso de tomar una decisión más allá a lo legal, a la publicación, a tal. De momento, no. Entonces, claro, le hago la pregunta, ¿él considera haberse sentido chantajeado por Bárbara? ¿Y qué te responde? Que no. Que no. Que se ha agrandado la historia. Gracias. Y que si eso fuese así, todo lo que se ha dicho, incluso más, porque cada uno, su hermano dice 25, nosotros dicen 600. Hay quien dice que, o sea, ya no sabemos cuál es la cifra correcta, la total. Ellos me dicen, se ha agrandado tanto la historia. Si eso es así, que lo muestren. Que se demuestre, que en los libros que escriban muestren todo eso. ¿Y crees que si eso no fuese así, ya se habría demostrado? Perdona, Pilar. Eso es lo que me dice. El rey emérito no puede entrar a justificarse en esto. Lo que tiene que hacer es callar, ver, observar. Bueno, pero aquí hay dos protagonistas, que son Bárbara y don Juan Carlos. Aquí protagonistas somos todos porque es una historia que implicaba, y era una cuestión de Estado, si realmente eso era pagada de los fondos reservados. Entiendo que el rey no pueda decir que fue chantajeado. Entre otras cosas, porque si fue chantajeado, tendría que admitir cómo se pagó ese chantaje. Por lo tanto, lo más sensato por esa parte es esperar. Claro que él sabe que hay más material, pero porque la propia Bárbara ha contado cómo ella fue espiada en su propio domicilio. A mí me lo ha dicho. Si realmente, allí se metieron cámaras y escuchas, claro que lo saben. Me dicen que hay más material. Y Bárbara me ha dicho, me robaron dos veces en casa. Claro. Por lo cual, que yo crea que mi hijo tenga más, me ha dicho que cree que no. Pues nos vamos a la gente de su hijo y lo van a ir sacando poquito a poquito. En cuestión, que es la casa de Boadilla. Ahí tenemos a Arnau Martínez. Arnau, en esta terraza es donde se hicieron las fotografías, ¿no? Exacto, estamos justo en la casa donde, digamos, se tomó todo ese material y sobre todo donde Bárbara Rey sufrió algún que otro robo. Precisamente hablábamos de esta terraza, pero no es en esta donde se realizaron las famosas fotografías que están dando ahora la vuelta al mundo. Fue precisamente en la parte trasera de la casa, que vemos desde aquí, desde esta puerta, donde se realizaron. En un porche que hay justo en el patio trasero. Precisamente en esos setos que vemos ahí al fondo es donde, presuntamente, según cuenta Ángel Cristo, se habría escondido él para realizar las fotos. Aunque el entorno de Bárbara también ha contado que, precisamente, no es Ángel quien hace esas fotos, sino que es el hermano de la vedette quien realiza esas fotos. Lo cierto es que es una casa, podríamos decir, lujosa, que tiene más de 600 metros. Y que, atención, porque está todo el mundo pendiente de ella. De hecho, precisamente hemos hablado con los vecinos y lo que nos cuentan es que aquí está viniendo todo el mundo a ver cómo son estas casas. Y que, incluso, algunos vecinos han pedido dinero para poder acceder y filmar algunas imágenes del interior. Pues, bueno, lo que nos dice es que el hermano de Bárbara, tu tío, habría hecho esas fotografías. Me conoces porque la casa está igual, ¿no, Sofía? Me ha llamado la atención lo bien cuidada que está la bugambilla, la enredadera esa. Y también me ha dicho que está harto de ser el dardo de la diana, siempre, en todos los temas. ¿Quién? Ya está un poco harto. El rey. El rey. Bueno. Me imagino que no solo era por este tema, sino que era por otro tipo. Pues los dos titulares son para subrayar. Es decir, no chantajé a Bárbara Rey y, además, estoy cansado de ser el diana de todos los barrios. Me parecen dos titulares. Eso no lo ha dicho el rey, ¿eh? El entorno. No lo ha dicho el entorno. Bueno, el entorno no. Una persona muy cercana. Muy cercana. Hombre, no, ojalá me lo hubiese dicho el mítico. De verdad, Carmen, no desdiches todo lo que dice Pilar, que es la que es más coherente. Digo que el rey, por su situación, que ha preguntado en mérito. Yo solo recuerdo que cuando yo dije que el rey estaba en Abu Dhabi, media España me desconfiaba. Solo digo eso. Yo tengo que dar las gracias porque hoy has hecho un trabajo de información veraz, Pilar, que de verdad has hecho un gran trabajo. No, yo le pregunto. Gracias por que esto no es tan... Los demás nos sentimos un poco... Yo siempre... No, lo siento cada uno. Perdona, ya no me decía como... Aquí Pilar lo único que ha hecho es contar lo que le ha dicho supuestamente el rey a una... Lo cual está muy bien porque esa versión es súper interesante. Es verdad que es una fuente que yo utilizo muy poco y siempre que me dice... Os quiero igual a los demás. Me dice la... Nosotros a ti. Obviamente que habrá muchas tal y también lo que me dicen es, cuidado con eso del chantaje porque no se sustenta legalmente en ningún tribunal. Y es que es verdad porque nadie tiene contratos, no hay más allá.